El juego 2048 es una adaptación del popular juego de puzzle de combinación numérica que ha sido lanzado en múltiples plataformas, incluyendo esta de la que vamos a hablar ahora, el Nintendo 3DS. Su mecánica de juego es simple pero atractiva, lo ha convertido en un éxito entre los que les gusta este tipo de juegos de puzzle. Hola, yo soy Alucar y acompáñame a ver cómo era este juego en Nintendo 3DS. Bueno, te explico, la premisa del juego es combinar los números en una cuadrícula de 4x4, presta atención porque yo al principio no entendía, para alcanzar un número de 2048, de 2048, y bueno, lograr superar esta cifra si es posible. En cada turno debemos deslizar los números en 4 direcciones, arriba, abajo, izquierda y derecha, y todos los números se mueven en esa dirección hasta que chocan con otro número o alcanzan el borde de la cuadrícula. Si dos números idénticos colisionan, se fusionarán en 1 y su valor se duplica. Por ejemplo, si se fusionan 2 de valor de 4, queda 1 solo con un valor de 8. El objetivo es combinar los números de manera estratégica para crear el número más alto posible en esa misma cuadrícula. La versión para Nintendo 3DS aprovecha las capacidades de la consola para ofrecer una experiencia de juego portátil. La pantalla táctil de la consola facilita mucho el deslizamiento de los números en la cuadrícula, lo que hace que el juego sea intuitivo y fácil de jugar. Además, la función 3D de la consola añade una dimensión visual adicional al juego, aunque no afecta significativamente la jugabilidad. Yo realmente apagué el 3D porque me dolía la cabeza. Aunque 2048 es bastante sencillo, su dificultad aumenta a medida que se combinan más números y la cuadrícula se llena. Esto hace que el juego sea desafiante y a la vez sea un poco adictivo, ya que nosotros buscamos constantemente buscar nuestra puntuación más alta y alcanzar el número 2048. Yo me quedé bien atrapado en este juego. Cada que terminaba una partida, solo pensaba en cómo mejorar lo que ya había hecho. El juego es simple y es justo esa simplicidad lo que lo hace bastante adictivo. 2048 para Nintendo 3DS ofrece una experiencia de juego bastante satisfactoria y como ya lo he mencionado antes, bastante adictiva. Si eres amante de los puzzles, como por ejemplo Sudoku y cosas así, este creo que es tu juego. Con su mecánica bastante simple y desafiante y su capacidad de proporcionar partidas rápidas y emocionantes, es una excelente opción para jugar en el Nintendo, ¿sabes? Gracias a su pantalla táctil. ¿Deberías jugar 2048 para Nintendo 3DS? ¡Sí!